Y nuevamente Los Defensoras de la Selva De rica canción Dice que en la selva se habla de una leyenda Dice que es una voz gigante ¿Verdad? Es el Yakumon Lleva a tumbar a la hucha La gente está bailando ya alrededor de la hucha Ya están preparando su pie Su pata cala ya para su pandillera Ya no van a cortar la hucha ya Se ha perdido el hacha ¿Dónde vuelve que se ha metido el hacha? Busquen el hacha por favor Listo, en este Correbal de la Selva En su turno de los defensores Lipa 2007 ¡Vamos! ¡Venle! 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 ¡Eso primo! ¡Seguridad! ¡Saca a esa chica que estamos agretando el clarinetista ahí! ¡Aca! ¡Abrazar a esa chica ahí! ¡Aca no hay ronero! ¡Aca igual le llaman ser en caso! ¡Eso! 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 Estamos recorriendo las calles de Lima ¡Aca igual le llaman! 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 Y estamos recorriendo las calles de Miraflores Que linda la avenida Pablo, ven Oh, dondea, mira la gente Estos guapas están con sus zapatos con llantitas Nelson, ¿qué hacemos? La gente no quiere regresar A su plaza Y nuevamente Los Defensoras de la Selva Es rica canción Dice que en la selva se habla de una leyenda Una voz gigante ¿Verdad? Es el Yakumá Lleva a tumbar a la hucha La gente está bailando ya alrededor de la hucha Ya están preparando sus pies Sus patas cablas ya para su pandillera Ya no van a cortar a Hugo y Chayán Se ha perdido el hacha Dale, 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 dale ¿Cómo se ha metido el hacha? Busca el hacha por favor Listo En este Correbal de la Selva En Coturco de los Defendores LISPAS 2007 ¡Seguridad! Saca a esa chica que estamos gritando el clarinetista ahí Acá no hay rondeo, acá igual le llaman serenazo Esa, esa Madre de Salimena de Cargosa Él es el que quiere probar, dice Cervático Esa, esa Estamos recorriendo las calles de Lima Esa, esa, esa venía de Arequipa Hoy, chicas, son hombres o son mujeres Hoy, eso lo quisiera saber, no se lo distingue bien Tremenda pestaña, cogemos y les crece Que rico se come en el Yakumama Que rico cocina en la comida de la selva Estamos recorriendo las calles de Lima Que lindo, la Javier, tarde Mira, a ver, de Servilla, El Salvador, a ver la gente a bailar De Villa María, Triunfo Dale, baila, Juanita Mira, la Javier, Juanita, de Comas Dale, dale a todos, amigos de la Avenida La Marina Que lindo, las calles, ¿no? La gente de Ate, Vitale, también está presente a través Y toda la carretera central Eso, eso, eso Dale, la Avenida Aviación, también Estamos recorriendo las calles de Lima Ya le han robado su carretera, doña Liliana, destinosa Cuando está bailando, ahí le han robado Eso, eso Qué lindo Dale, dale ¡Papá!